Buenas tardes, seguimos acá. ¿Cuánto da el taller que aparece en pantalla que se llama Muebles para Oficionados? Son las 3 y 20. ¿15 minutos? Máximo. Para revisar. Y fuera de eso, entramos con tema nuevo que se llama Mano de Obras. El formato se los acabo de enviar a WhatsApp. Entonces, 3 y 20, 3 y 35, estamos revisando este taller. ¿Listos, jóvenes? Sí, profe. Ok, José, gracias. Dime. Hola. Es que estoy perdida un poquito con el cuento de los formatos. ¿Cómo sé qué formato uso, qué no uso al uso? Este formato es el que estamos utilizando en este momentico, que es el de la tarjeta de costos, en el que estamos trabajando toda la tarde. Este, Muebles de Oficina 2, que es el tema que estamos trabajando desde la 1 de la tarde. ¿Listo? Sí. Hacemos este taller. Revisamos en 15 minutos. Bueno, ya como en 13. Y entramos con el tema nuevo, que es el formato que te acabo de enviar. Bueno, vale, gracias. Listo. Chao. La tarjeta de costos de la mesa de juntas les dio lo que aparece en pantalla. Precio de venta, 2 millones 154 mil 38. Marjorie me dice que sí. Sí, señora. Ok. ¿Quién más? Listo. Yo les mandé hace un momentico al correo electrónico un archivo que se llama mano de obra. Lo tengo en PDF, o sea que no me lo pidan en Word o en Excel, porque no sé dónde lo tengo en Word ni en Excel. Listo. Lo van a dibujar. Sobre todo esta primera parte. Si tienen tarjetas de costos, esto de aquí abajito son tarjetas de costos, o sea, lo que venimos haciendo ya. Pero necesitamos esta primera parte. Listo, dos minuticos para que dibujen la parte de arriba del archivo que les mandé hace un ratito que vamos a entrar a un tema que se llama mano de obra. Listo. Dos minutitos para que lo digan. ¿Puedo hacer un disco de Excel? No termine de comparar. Míralo ahí. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Arrancamos con un tema que se llama mano de obra. Eso ustedes ya deben de haber visto nómina. Listo. Entonces, en este tema, vamos a hablar de mano de obra. Esta nómina de acá es una nómina chiquitica. Es una nómina para costos. ¿Ok? Así como cuando en contabilidad veíamos una nómina para contabilidad, aquí vamos a ver una nómina para costos. Entonces, acá va a ir el total de los salarios. Acá va a ir el total de hoy, la información de horas extras. Comisiones. Cuando hablemos de comisiones, siempre vamos a hablar de comisiones constitutivas de salario. Igual que cuando hablemos de viáticos habituales, siempre van a ser constitutivos de salario. Auxilio de transporte. Total sin auxilio de transporte. Y total con auxilio de transporte. Esto es lo primero que vamos a hacer. Una nómina sencilla. Paso 2. En el paso 2 vamos a hacer una planilla de trabajo. ¿Qué es una planilla de trabajo? Que vamos a identificar qué tiempo se dedicó nuestro personal a las OP, o sea, a las órdenes de producción. A elaborar las sillas, las camisetas, las carpetas, lo que sea que están trabajando. Vamos a identificar unos conceptos que se llaman tiempo indirecto y tiempo de ocio. Adicional, un concepto que se llama DLN, que se llama qué significa diferencia en liquidación de nómina o salario no justificado. Y adicional a eso, entonces, vamos a hablar de salario justificado. Por acá vamos a hablar de auxilio de transporte. Y por acá vamos a hablar de horas extras de los operarios. Y con esta información que hay aquí, nos venimos para acá, que es la tarjeta de costos, y la vamos a cargar. Ya las materias primas las sabemos cargar. Le vamos a cargar lo correspondiente a la mano de obra. ¿Claros hasta aquí? Hasta ahí. Listo. Entonces, vamos a cerrar esto de acá. Y nos vamos a ir para otro formato. Entonces, nosotros decíamos que, ¿qué era la mano de obra? La mano de obra es el factor que hace posible la transformación de un producto. ¿En la remuneración de qué? Del salario. ¿Cuáles elementos son los que componen las prestaciones sociales? Pregunta de nómina. Ustedes ya vieron nómina. ¿Cuáles son los elementos que componen las prestaciones sociales? Vacaciones. Vacaciones es una prestación social. La EPS y la ARL. Eso es una prestación social. Ojo, pregunta de teoría. ¿Cuál fue la cesantía? ¿Cuál fue la cesantía? ¿El auxilio de la CURTE? De dos que me diste, me diste una. Sí. Sí. Bueno, bueno. ¿El sueldo? ¿El sueldo básico, profe, el salario? No. ¿Prestaciones sociales? Pregúntame teoría. ¿La prima, no? Repíteme eso que acabaste de decir, José Eduardo, si no estoy mal. Arrivison, la prima. Arrivison, prima. ¿Las vacaciones? No. Ya lo diré. ¿La cesantía? Intereses a la cesantía. Intereses a la cesantía, profe. Intereses a la cesantía. Listo, déjamelo ahí. ¿Quién me dijo lo último? La chica. ¿Cesantías? Sí. ¿Los intereses a la cesantía? Sí. ¿Y pues la prima, que ya la había dicho, Arrivison? Listo, ya, déjamelo ahí. Prestaciones sociales. Cesantías, intereses y prima. Esas son prestaciones sociales. ¿Y las vacaciones? Las vacaciones que son jóvenes. ¿Qué? ¿Qué son las vacaciones? Hello. Hello. ¿Qué son las vacaciones? Ah, yo mire quién es su profesora de nómina, para que le se eche cantaleta ahorita. Su profesor era Jorge. Jorge, ¿términa nómina con ustedes? Sí, señor. Y entonces, ¿van a acercar muy mal al profe Jorge? ¿Qué son las vacaciones? ¿Qué son las vacaciones? Hello. Son el derecho a un descanso remunerado. Ahora, ¿cuáles son los aportes del empleador? ¿Aportes del empleador? ¿Qué más? Salud. Salud. Arele. Arele, ¿qué más? Pensión. Pensión. ¿La caja de compensación? Sí, depende. Listo, entonces. Ojo con estos chicos, que pilas que ustedes como que no repasan mucha teoría. O le pasteleron mucho al profe Jorge, yo no sé. Vamos a mirar una nómina acá, básica de contabilidad. Yo repaso aquí la carrera. ¿En cuánto quedó el salario mínimo este año, jóvenes? En un millón. Un millón de pesos. Un millón de pesos. Y el auxilio de transporte. Pero no inventado. Seguro, seguro. ¿En cuánto quedó el auxilio de transporte? Ese es algo. Apuesto que se estiró en el salario mínimo y lo buscan. No, estoy tirándole a él nomás así a la mente. ¿En cuánto quedó el auxilio de transporte este año? 117, 172. Sí, creo que es 132 pesos. 117,172. Ok. ¿Dónde está aquí el auxilio de transporte? Está por acá. Entonces, tengo en este momento en pantalla una nómina. X. Vi un empleado que aquí dice que se llama Juan Pablo. Salario básico mensual. ¿Esto es seguro, seguro lo que a mí me va a llegar a final de mes? O sea, no. Este es el valor por el que a mí me contrataron. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Ok. En este punto vamos a suponer que este empleado que se llama Juan Pablo trabajó súper juicioso todo el mes. O sea, que el de vengado de Juan Pablo va a ser de un millón, ¿cierto? Suponiendo que se gana un mínimo este año. ¿Sí o no? Listo. ¿Cuál es la jornada diurna en Colombia? De 6 de la mañana a 9 de la noche. O sea, que la jornada continúa va de qué horas a qué horas. ¿Cómo la pregunto? La jornada nocturna va de qué horas a qué horas. De 10 de la noche a las 6. De 9 y 1 a 5 y 59. De 9 a 6 de la mañana. No la compliquen tanto. De 9 de la noche a 6 de la mañana. ¿Cierto? Cierto. Jornada. Yo entro a las 6 de la mañana. ¿A qué horas termino oficialmente turno? A las 2 de la tarde. Si trabajo jornada, continúa. ¿Cierto? Sí, señor. Lo resulta y sucede que mañana me dicen, entre a las 5 de la mañana. Listo. Y trabaje hasta las 3 de la tarde. Ojo, entro a las 5 de la mañana y trabajo hasta las 3 de la tarde. Cojan papel y lápiz. 10 horas. ¿A qué horas termino mi jornada y cuáles son mis horas extras? Serían 2 a las 6. A la 1, profe. ¿A qué horas termino jornada? A la 1 y de 2. A la 1. Listo. Termino a la 1. ¿Cuáles van a ser mis horas extras? ¿De qué horas a qué horas? De 1 a 3. De 1 a 3. Y tiene un recargo nocturno. A 3. Y tiene un recargo nocturno de 5 a 6. Exactamente. Y de 5 a 6 de la mañana tengo recargo nocturno. ¿Estamos mejorando? Sí, señora. ¿Qué personas tienen derecho a auxilio de transporte? Los que deben ganar menos de 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos. ¿Menos o hasta 2 salarios mínimos? Hasta 2 salarios mínimos. Hasta 2 salarios mínimos. Cambia en un peso. Hasta 2 salarios mínimos. Pero pregunta, resulta que sucede que yo vivo a 3 cuadras de mi trabajo. ¿Me tienen que dar auxilio de transporte? Claro. Claro, profe. No, profe. Ese que dijo no fue. Yo, Santiago. Listo, Santiago. No me tienen que dar auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque está estipulado que está muy cerca al trabajo. Así es. Está a menos de, estoy a menos de 1.000 metros de mi trabajo. Y como estoy a menos de 1.000 metros de mi trabajo, no están obligados a pagarme auxilio de transporte. Repaso. Listo. Si me pagan 2, no, 1.900.000 pesos, ¿tengo derecho a auxilio de transporte? Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, profe. ¿De cuánto? De los 117.172. Y si me gana 1.100.000, ¿cuánto me va a llegar de auxilio de transporte? Lo mismo. Pero le llego de un poquito más. ¿No me cambia más? No. María, porquería. Porque es un auxilio. Ah, bueno. Porque es un auxilio. No se llama pago de transporte, se llama auxilio de transporte. Listo. Por ley, a mí me tienen que descontar de mi nómina qué conceptos. Salud, inversión. EPS y la ERL. Y a quienes les cotizan esto que aparece acá que se ve muy oscuro que dice FSP. ¿Qué es eso? ¿A quiénes les van a descontar ese FSP que todavía no me han dicho el nombre? ¿A el empleado? ¿A cuáles? FSP. Y también lo vieron. ¿Qué es eso? Es el fondo de seguridad pensional, pero no es el final. El fondo de solidaridad pensional. No es de seguridad, de solidaridad pensional. Listo. ¿A quiénes se les descuenta? No son los que ganan más de 10, 9 salarios mínimos. Eso es retención en la fuente. Y tampoco es por esa tarifa. Se les descuenta a los que ganan más de 4 salarios mínimos. Entre 4 y 16 es un 1 por ciento. Y a partir del 16 va con un 1 por ciento, ¿no? Sí. Y a partir de 16 va aumentando de 1 por ciento. ¿Listo? Retención en la fuente también depende de lo que usted se gane. Depende de lo que se gane y lo que le descuente. ¿Listo? Y esto es a lo que se le llama deducciones. ¿Claro, Sánchez? Ok. Entonces, este empleado que yo contraté por un millón de pesos en la nómina. ¡Ay, despacio! En la nómina, el cheque de este mes va a salir por un millón 37. ¿Cuánto me cuesta mi desempleado? ¿Un millón? ¿Un millón 117 mil 172 o un millón 37 mil? ¿Por ahora? ¿O más? 37 mil por ahora. ¿Más? ¿Por qué más, Daisy? Porque ahí solamente se ve lo que es correspondiente a la nómina del empleado, más no lo que paga el empleado. Exacto. Ojo, para la empresa, este empleado, hasta aquí, vale esto. Yo le pagué esto. Otra cosa es que yo le reto estos dos valores. Estos dos valores que hay acá, estos 80 mil, ¿son de la empresa? No, no. No, el empleado, que el empleado, que el empleado le va a consignar a su fondo de salud y a su fondo de pensión. Esta plata no es de la empresa. Esta plata lo único que hizo la empresa fue retenerla para pagarla después. Pero yo al empleado le pagué, porque yo le pagué un millón 117. Otra cosa es que el cheque salió por millón 37. ¿Listo? ¿Listo? Uy, son de la verdad. Uy, pelado. Seguimos. Provisiones del empleador. El empleador fuera de que pagó todo esto aquí arriba, depende de la norma que lo cubra, pagará salud, pensión y riesgos laborales, ¿cierto? Y dependiente de la norma también va a aportar a cajas de compensación a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA. Y todo esto, ¿cómo se llama? No lean porque ninguno de los dos nombres que hay les va a servir a lo que yo les estoy preguntando. ¿Las deducciones? No, no, porque esto no se lo deduzco yo al empleado, esto lo provisiono yo como empresa y lo pago o lo guardo o lo reservo. Generalmente lo pago al mes siguiente. ¿Cómo se llama eso? Apartes parafiscales. No. Porque los parafiscales, hija, solamente son estos tres. Eso se llama aportes del empleador. ¿Aportes de qué? Del empleador. Del empleador. A salud, a pensión, a riesgos laborales, a cajas de compensación, a bienestar familiar y SENA. Que obligatoriamente todos pagan estos tres y de acuerdo a la norma que los cobije en el mes a mes pagan estos otros tres. Ok. Seguimos. Prestaciones sociales, ¿cuáles son? Hello. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Ah, yo no sé. Ya se me olvidó. ¿Santías, intereses sobre esas altías? ¿Y la prima? Y la prima. Profe, pero es que aquí arriba dice prestaciones sociales y aquí usted tiene vacaciones, pero mire lo que lo tengo de un color distinto. Generalmente uno lo pone en este paquetico, ¿por qué? Porque en una liquidación van a ir juntos. Pero en una liquidación, el que hace la liquidación tiene muy claro. Estos tres son prestaciones sociales. Esto es el derecho a un descanso remunerado. Y finalmente, todo lo que hay en esta parte de abajo, que acabo de mostrar, se llama provisiones o reservas. Ahora, para un empleado que gana un millón de pesos, que no le vamos a pagar una sola hora extra, ¿cuánto cuesta por ahora, sin pagar cena ni bienestar familiar, las provisiones? Entonces, vuelvo un empleado que en su contrato dice que se gana un millón de pesos, ¿cuánto le cuesta a esta empresa? Un millón de pesos, ¿cuánto le cuesta a esta empresa? No, un millón 037 mil. O sea, profe, esa respuesta es, o sea, lo que él le pagó. Un millón 526.604 mil. Un millón 526.604 mil. Una cosa es que ustedes no vean salir la plata ya, otra cosa es que no vaya a salir. Me explico. En este momentico, ¿cuánto va a costar el aguinaldo que usted le va a dar a sus hijos este diciembre? Todavía no sabe. Ah, no, sí sabe. Una empresa sí tiene que saber en enero cuánto le va a quedar debiendo a los empleados por primas, cesantías, vacaciones, etcétera, etcétera. Así no sepa cuándo les va a pagar. Pero tiene que saber que de momento este empleado, porque ya esta semana hay que calcular otra vez nómina, tengo que ir guardando todas estas platicas. O porque las voy pagando en el mes a mes o porque las tengo que guardar para cuando corresponda. O sea, lo pague yo mañana o lo pague dentro de un año, igual debo esa plata. Entonces, a mí un empleado que en el contrato dice que vale un millón de pesos, en el mes a mes, mal contado, me vale un millón 526 mil. ¿Claro? ¿Con este repaso? Ahí se le va a refrescar la memoria. Ya les hice un repaso de nómina para que podamos saber de qué estamos hablando acá. Guardemos esto porque me sirve el dato de un millón de pesos. Listo. Seguimos acá. Entonces, contablemente la remuneración total. Mano de obra directa. El micrófono que me tienen abierto, llegó por allá, se me lo van apagando y lo apagan solamente cuando lo necesitemos. Listo. Por favor. Que hay un micrófono por allá cascabeleando. Bueno. Entonces, mano de obra directa son los valores que se les pagan a los trabajadores. Listo. Mano de obra indirecta, quienes son los supervisores, auxiliares de las bodegas, los de mantenimiento, los jefes de bodegas, etc. Pero por acá hay algo que se va a conocer como tiempo indirecto. Tiempo indirecto es el tiempo donde yo estoy en la empresa, pero no estoy haciendo cuadernos, que es mi trabajo, o haciendo agendas, sino que me ponen a hacer cualquier otra cosa porque en este momento y cuando hay cuadernos o porque no hay quien haga esa función ya. Y eso se llama tiempo indirecto, es decir, hacer mantenimiento, hacer aseo, transportar mercancía. Hay otra cosa que se va a llamar tiempo de ocio. Tiempo de ocio es que yo no estoy ni elaborando, digamos que en este caso cuadernos, ni estoy en tiempo indirecto, o sea, haciendo otros trabajos de bodega. Y ahí puede ocurrir que me dicen, María, no hay nada que hacer, siéntense. En las bodegas a veces pasa, sí, a veces pasa que no ha llegado la mercancía y no hay nada que hacer. O cuando nosotros pedimos permiso para ir al colegio, para ir a la EPS, a la reunión de los niños, o cualquier otra cosa que nos puede pasar en la empresa. Entonces, eso se apunta y se apunta como tiempo de qué? Ocio, pero. Ocio. Listo. Adicional a eso, entonces, ¿qué pasa? Que vamos a conocer otro concepto, ahorita me voy a devolver, y lo vamos a conocer como diferencia en liquidación de nómina. ¿Eso qué quiere decir? No estoy elaborando sillas, o no estoy elaborando cuadernos, no estoy haciendo labores de mantenimiento. El jefe no me ha dicho, o no me dio permiso para ir al colegio. Pero, ¿cuándo ocurre eso? Resulta que sucede que yo entro a las seis de la mañana. A las seis de la mañana debería estar sentado frente a mi máquina de trabajo o con mi equipo de trabajo desempeñando mi trabajo, valga la redundancia. Y resulta que sucede que yo llego a la bodega a las seis, ¿a qué hora voy a empezar a trabajar? ¿Lo que demore en alistar el puesto de trabajo, más o menos? ¿Diez minutos? Diez minutos, si es una mujer. Pues eso depende del canal, si digamos, yo prendo el computador rapidito y todo eso, podría ser unos cinco o seis minutos. Se amonestan, nosotros todos vamos al baño. Por eso es que casi la mayoría de las empresas están con el cuento de la tarjeta. Cambies el uniforme, vaya al baño, guarde la coca, guarde el bolso, organice su puesto de trabajo, pasan 10, 15, 20 minutos. Y luego que cuando yo trabajaba en el call center, uno tenía que loguearse antes de, digamos, entrar a las siete, antes de las siete, mejor dicho, a las siete tenía que estar logueado ya. Exactamente, Ángela. O sea, que usted para loguearse a las siete, ¿a qué hora tenía que haber llegado al call center, Ángela? Como mínimo cinco minutos antes, como mínimo. Y tirar todo y prender eso de una. Usted tiró y prendió. Y mientras el computador arrancaba, terminan de organizar el escritorio. Ajá, ¿cierto? O sea, como mínimo, uno tiene, como mínimo, como vos mal le dan cinco minutos antes. O uno llama al compañero que llegó temprano y prende el computador. Ah, llame prendiendo el computador, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese tiempo que uno no puede sustentar se llama diferencia en liquidación de nómina o salario no justificado. ¿Listo? Ay, profe, todo lo que estás explicando. ¿Qué es todo esto? Todos acá, yo estoy casi segura de que alguna vez hemos tomado un bus o tomado una buseta o un transporte público. Y en todas partes, algo que se llama chequeaderos, ¿los conocen? Que la buseta pasa, entonces pasa una tarjetita y se la sellan allá y pelean con el de la tarjeta porque pasó a tiempo, porque pasó más temprano, porque pasó más tarde, porque el de atrás viene presionando, ¿cierto? No, en su ciudad no pasa eso. Pues eso lo hacen con las... ¿Con qué? Con la ruta, los de la planilla, ¿no? Por eso, por ejemplo, a mí, en la salida de mi casa al trabajo mínimo me toca una chequeada. Mínimo una, bajando. Subiendo nunca me toca, pero bajando siempre me toca mínimo una. A veces hasta dos depende del horario, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso es una tarjeta de reloj. Hoy en día las hay súper modernas. Traduzco súper modernas, que usted llega a veces a una empresa y lo que le revisan es los ojos. Por ejemplo, cuando usted llega al CES de aquí en Medellín, usted pasa con su mascarilla y él le toma a usted una fotografía y por la fotografía lo deja o no lo deja entrar. Y no le ve sino esta partecita arriba. Ya. Y le revisa si tiene el tapabocas bien puesto. Si lo tiene mal puesto, no lo deja entrar. Eso es una tarjeta de reloj. Sí. Ahí está marcando la hora que llegas y la hora que te gustas. Y las veces que entro y que salgo de la institución. Ahora, para entrar a algunas oficinas, también toca pasar por esas oficinas, camarita, para que me deje entrar. Así funciona. Listo. Esas son tarjetas de reloj. Estoy hablando de una súper moderna, o no la súper, no la más moderna, una medianamente moderna, que es la que tiene el CES de. Entonces, cuando nos toman la fotito, nos identifican, se llama el tapabocas bien puesto, pam, 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 listo. Y estoy hablando de una un poquito más viejita que la de los buses. Ambas son una tarjeta de reloj, versión moderna, versión antigua. Funcionan igualito. Ahora. Yo pasaba por las dos, pero por la de los otros, y la de que tenía que loguearse. No solamente que llegaste a las seis, ¿no? Porque a qué hora te logueaste. Exactamente. Entonces, depende de lo que estemos haciendo, va a haber una cantidad de cosas. Oye, hay reunión. ¿De qué? Esto cuando lo programaron. Virgen bendita. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a uno le van a apuntar la hora de entrada y la hora de salida. Nunca le van a decir a ustedes que esos 12 minutos que llegó tarde se los pagamos con la hora de salida. Sí, me da una risa. Jamás. Pero vaya que usted llegue tarde. ¿Cierto? Entonces, la primera tarjeta de reloj es para controlar horario de entrada y salida. Hay otras tarjetas que son tarjetas de tiempo. Que es la misma tarjeta de reloj, pero programada para cosas distintas. ¿Qué estás haciendo? Si estás en una tarjeta de trabajo, si estás en tiempo indirecto, si estás en tiempo de dosis. Ah, bueno. Cuando mencioné tiempo de dosis, se me olvidó mencionar una cosita. Yo les decía a ustedes. Si yo trabajo de 6 de la mañana a 2 de la tarde, oficialmente, ¿cuántas horas estoy trabajando? 8 horas. ¿Seguro que estamos trabajando 8 horas? Pues sí, pero tú trabajas 7 horas porque le dan como una hora de almuerzo o desayuno. Depende de almuerzo. Es ya media hora, le dan una hora. Ok. Por eso les estoy diciendo, entonces. Las empresas que trabajan esos turnos así derechos, lo que pasa es que ellos te pagan los 15 minuticos. Por ejemplo, la compañera que trabaja en el concepto, los 15 minutos para el desayuno y los 15 que les dan para almorzar. ¿Cierto? Se los dan pagados. Pero cuando a usted le dicen que usted trabaja de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿le están pagando el tiempo del almuerzo? No, profe. Entonces, en las empresas que sí nos pagan el tiempo del almuerzo, ese tiempo se llama tiempo de ocio. O sea, el tiempo de ocio incluye que no hay nada que hacer, que yo tengo un permiso para ir a la EPS, que tengo un permiso para ir al colegio de los niños o que estoy almorzando. Vamos mejorando. Y eso la empresa lo tiene plenamente identificado. Tiempo indirecto. Es que estoy haciendo funciones diferentes a mi función, que es hacer cuadernos, hacer sillas, armar camisetas. ¿Listo? Y ahí está, por ejemplo, señora. Y una incapacidad que traduce ahí. Ah, ya eso es incapacidad. Esa no entra en ninguna de esas. Pero no es que los dos primeros días los paga la empresa, ¿no es? Ah, no, pero eso es otra cosa. Pero ya no entra en la tarjeta de trabajo porque tú no fuiste a trabajar. Tú estás incapacitada. ¿Listo? Ya no entra en estas tarjetas. ¿Listo? Entonces, acá, en esta segunda tarjeta de tiempo, dice que esta persona trabajó 7 horas 45 minutos. O que pudo demostrar 7 horas 45 minutos. Los 15 minutos que quedan faltando para ajustar las 8 horas, ¿cómo los voy a sustentar? Y eso se va a llamar ¿cómo? ¿Diferencia en liquidación de nómina? Diferencia en liquidación de nómina o lo que también vamos a conocer como salario no. ¿No justificado? No justificado. No justificado. ¿Listo? Y acá tenemos ya un ejercicio que vamos a elaborar que se llama mano de obra. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con él. Lo primero que tenemos acá es, ya tienen el cuadrito hecho, ¿cierto? Vamos a entrar a realizar la nómina de ese cuadrito. Entonces, voy a mostrarle la información que tengo acá. Dice, administración 12 millones de pesos. ¿Qué es eso? El salario, mírenlo acá. Administración 12 millones 600 mil pesos. Pero también dice, pagos adicionales de administración 1 millón 600 mil que son viáticos habituales. Ah, esto está muy grande. Vamos a poner los dos lados. Tengo que ponerlo más chiquito. Listo. Viáticos habituales. Entonces, miren, la administración tiene dos conceptos. 12 millones 600 de salarios y 1 millón 600 de viáticos habituales. Luego dice, ventas. Dice, 7 millones 100 mil de salarios y 3 millones 300 mil de comisiones. Hasta aquí vamos iguales. Ya les doy tiempo de copiar. Pero que vean de dónde estoy sacando la información. ¿Listo, chicos? Profesor, repita, profe. Estoy como en el limbo. Ejercicio industrial del cuero. Más o menos página 23 de la guía. Listo. Volvimos. Ahora, ¿cuántas son las ventas? Entonces, dice, que de salarios son 7 millones 100 y de comisiones 3 millones 300. Ahora sí. 3 millones 100. Ok. Luego dice, operarios. Pilas, que para nosotros el dato de los operarios es recontra, re, 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 importante. Entonces, dice, salarios de los operarios, 8 millones 500. Horas extras, 400 mil. Y por acá debe estar el auxilio de transporte, que son 2 millones de pesos. ¿Listo? Cópienlo, por favor. Y déjenme, yo les dicto trabajadores indirectos para que ustedes me hagan la siguiente suma. Y dice, trabajadores indirectos, 6 millones 600 mil. Horas extras, 360 mil. Y auxilio de transporte, 770 mil. Listo. ¿Ya saben de dónde saqué esta información? ¿Cuánto está en la pregunta? Sí. Pregunta. ¿Cuánto da esta nómina sin auxilio de transporte y cuánto da esta nómina con auxilio de transporte? Tanto por columnas como por filas. O sea, por filas. Sí, por filas como por columnas. Total de salarios, total de horas extras, total de comisiones, total de viáticos, total de auxilio de transporte, total por acá y total por acá. Listo, 5 minutos para que me sumen todo eso. Y eso que 5 minutos es demasiado. Bueno, dice así. Yo voy a poner los valores para que comparemos de una vez. Dice, total sin auxilio de transporte. Ojo, jóvenes. Y así en este total sin auxilio de transporte, no haya auxilio de transporte, el total da 14 millones 200 mil. En sin y con. ¿Claros hasta ahí? Ok. Igual que en ventas, da 10 millones 400 mil. Sin y con. Operarios. Ahí sí. Y sin auxilio de transporte, 8 millones 900 mil. Y con auxilio, 10 millones 900 mil. Y trabaja. Señora. Tranquila. O sea, a esos de arriba que no tienen el auxilio de transporte, no se les suman. No sé. Es que no hay nada que sumarles. No les podemos sumar nada. Solamente los gastos. Exacto. Listo. Listo, chicos. Listo. Sí, señora. Tal cual. Ok. Luego tenemos algo acá. Ojo, que aquí es donde se me pueden llegar a perder. Uno. Profe, entonces lo de arriba no es importante. Vea, lo de arriba es tan importante que son tres infelices sumas y se equivocan sumando. Y si se equivocan en esa suma de ahí arriba, de ahí para abajo, devuélvase que todo eso está. Malo. O sea, mucho cuidado, que son sumas muy sencillas, pero tienen que quedar perfectas. Listo. Ahora, vamos a algo que se llama planilla de trabajo. En la planilla de trabajo solo se registra lo que tiene que ver con los operarios, o sea, con esto de acá. En la planilla de trabajo solamente va lo que tiene que ver con los operarios. Operarios, salarios, horas extras, auxilio de transporte, etcétera, etcétera. ¿Claros hasta ahí? Entonces, aquí vamos a descargar la información que nos den de esos operarios. Inicialmente vamos a descargar la información que ya conocemos. O sea, que los necesito a todos acá súper concentrados. ¿Listo? Dice, ¿cuánto fue el total de la nómina de los operarios? ¿Fueron? Ojo, de los operarios, o sea, lo que tengo resaltado en amarillo. 10 millones 900. 10 millones 900 mil. Listo, mírelos acá. Con esto vamos a arrancar, total de la nómina de los operarios. ¿Cuánto fueron las horas extras de los operarios? 400 mil. 400 mil, sí señora, mírelo por allá. Y acá simplemente, quieta, acá simplemente lo vamos a copiar, 400 mil. ¿Cuánto fue el auxilio de transporte de los operarios? 2 millones. 2 millones. Listo. Entonces, miren que estamos trasladando información que está ahí. Ahora, en este tema siempre me van a dar uno de dos valores. Ay, profe, ya le pusiste otra cosa, sí. O me van a dar este cuadrito que hay acá que se llama salario básico justificado, o me van a dar la información que va en este cuadrito de acá que se llama ¿cómo? ¿Qué es lo que traduces en esas letras? Sueldo no justificado. Sueldo no justificado, salario no justificado, o diferencia en liquidación de nómina. Listo. Siempre me van a dar uno de estos dos valores. Entonces, vamos a mirar nuestro ejercicio, a ver cuál es el que me están dando. Entonces, por acá dice deducciones. Esto lo miramos después. Unidades. ¿Qué es lo que dice el N? Yo no me acuerdo. Nos quitan una llamada, profe. Qué pena. Ay, amor, sorry. Le tocó ir a leer en la guía, porque eso lo he repetido muchas veces hoy. Listo. Entonces, tenemos acá. Vamos a elaborar 500 chaquetas y 800. Eso lo necesitamos ahora cuando hagamos la hoja de costos. Y estamos en la planilla de trabajo. Y miren la planilla de trabajo tan chiquita que me están dando. Me están diciendo. Tiempo indirecto 3%, tiempo 12% 2% y no me están diciendo nada más. Entonces, vamos a ir apuntando por acá. Tiempo indirecto ¿cuánto? Tiempo de ocio 2%. Tiempo de ocio 2%. 2%. Ahí estoy, me ocurrió. 2%. Listo. Vamos organizándolo. Listo. Y eso lo necesitamos ahorita más tarde. Luego me dicen. Del total de las órdenes de producción, el 70% corresponde a la OP. 60%. En una empresa usted puede tener infinidad de órdenes de producción. Acá para efectos académicos vamos a trabajar con una o con dos. Porque si no, nos enloquecemos pues por tiempo. Como acá no tenemos sino dos. Y dice para la OP 70, para la 60 corresponde el 70%. ¿Cuánto sería entonces para la 80? El 30. El 30. Sí, señora. El 30%. Copiamos el informático a esto. Y lo vamos dejando acá. Listo. Miremos a ver qué más nos dice. Del total del auxilio de transporte de horas extras, el 70% también corresponde a la 70% y el resto a la 80%. Eso lo miramos ahorita. ¿Qué más dice? La materia prima de las OP 60 fue 4 millones 200, todavía no vamos a mirar materias primas. La compañía carga los CIF a la producción, todavía no estamos en tarjeta de costos. Las prestaciones sociales es el 60%, todavía no vamos por allá. O sea, la diferencia en liquidación de nómina es de 360 mil. Ese dato, ¿para qué me sirve? ¿Qué es lo que es esto? Resumido. La DLN. DLN es así, así como suena. Así como la pusiste toda mañezuda y todo. Entonces, resulta y sucede que en este ejercicio me están dando el dato del DLN, o sea, de la diferencia en liquidación de nómina. ¿Cuál es el otro nombre que eso tiene? Salario no justificado. Salario no justificado. ¿Listo? Entonces, yo les decía hace unos minuticos, en este tema me van a dar uno de dos valores. O me dan el DLN o me dan el salario básico justificado. En este me están dando el DLN. Diferencia en liquidación de nómina. Entonces, vamos a ponerlo por eso. 360. Pilas con esto. Yo le dije a esto un dato y acá sí decía 360. No he dicho nada. Lo resalté y no miré. No, sino que como yo los vivo cambiando, quién sabe qué día lo cambié y puse otro valor. Listo, 360. ¿Me vuelven a hacer esta resta, por favor? El que lo hizo bueno fue el que tenía el 7.440. 10.900.000. Menos, 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 igual. Y le digo. Entonces, alguien me está sacando datos por ahí guardados. ¿Para nosotros? Carajo. No, porque alguien me dejó 7.440.000 ahorita. Es que, o sea, cuando usted tenía el 1.600.000 ahí sí, pero sí, ahora sí me parecía que 360. Ah, no he dicho nada. Retiro mis palabras. Perdón, perdón, perdón. Cero, pero creo que es cero. Total. Menos uno. Cero, menos uno. ¿Listo ahí? Ahora sí, ahora sí, gracias a Dios. Eso le pasó a uno por mantener todo formulado. Listo. Ahora, si no me dan este, quietos acá. Ojo, ¿copiaron o espero? Profe, yo voy con usted. No, profe, no he copiado. Ok, copian, por favor. Ahí sí, como dice Santiago. Este pedacito es muy pequeñito, pero es el pedacito. Vamos con esto acá. Me están diciendo tiempo indirecto y tengo que lo que significa. Tiempo de ocio. Tiempo de ocio. 2% acá y 3% acá. Entonces, ¿de dónde van a salir estos dos valores? De estos 8.140.000. Entonces, me vengo para acá. 8.140.000. 1, 2, 3. Pongámosle color a esto, porque si no, no se va a ver nada. Listo. Y lo voy a multiplicar inicialmente por cuánto? Por el 2%. ¿Cuánto me da eso? 162.800. Espero que sí. 162.800. Y acá ya tengo otro valor. Listo. Listo. Tiempo indirecto. ¿Qué me están diciendo? Que es un 3%. Otra vez. 8.140.000 por el 3%. 244.500. 244.200. 200. 200. Es por ciento. Listo. Copian, por favor, para que sepan de dónde salieron esos dos valores. Entonces, dice que por aquí hay un 70, 30. Entonces, ¿qué decía por acá? Del total de las órdenes de producción, tengo dos órdenes, la 60 y la 80. El 70% corresponde a la 60. Por defecto, el resto corresponde a la 30. Hasta ahí estamos claros. Sí, profesor. Eso es, perdón. Vengan para acá. Resulta y sucede que ya es el total de dónde. Ya no es el total de este, sino que tengo que hacer otro paso adicional. Otro, sí, señores. ¿Qué vamos a hacer? 8.140.000 menos 162.800 menos 244.200. ¿Cuánto da eso? 7.7.733.000. Listo. 7.733.000. Hasta ahí vamos bien. Ahora, sobre estos 7 millones de pesos, hay que sacar este 70 y este 30. ¿Cuánto da? Me vengo para acá. 7.733.000. Por el 70%, ¿cuánto da? 5.413.000. 5.413.000 pesos. Y me lo traigo para acá. Este 7 millones por el 30%, ¿cuánto da? 2.319.900.000 pesos. Y me lo traigo para acá. ¿Hasta ahí estamos bien? Yo le cambio los colores a esto para que sepan para dónde me lo llevé. ¿Listo? Sí, señora. Calculadora. Me van a sumar, por favor, lo siguiente y los dejo en paz por hoy. Bueno, ni tanto. Así que ya les digo con que les voy a dejar en paz. Listo. 5.413.100 más 2.319.000... 2.319.900.000 más 244.200.000 más 162.800.000 ¿cuánto da? 8.140.000 pesos, profe. Ahora sí, gracias a Dios. Terminen de copiar, por favor. Y de este lado me estás diciendo que te sumen los 5.413.100.000, los 2.300.000. Pero en este ejercicio. Porque yo también te puedo decir, o en un ejercicio no te van a dar este. Yo le digo a usted, Mildrey, háganme un favor. 8.140.000, calculadora, señorita. 8.140.000. Menos 162.800. Menos... 162.800.000. Menos 244.200. Menos 2.319.900.000. ¿Cuánto le da? 5.414.000. ¿Ya? ¿Cierto? Y ahí fue restando. ¿Listo, jóvenes? Tarea. En la sesión 9 de costos, porque estamos en costos. Quedan 3 videos cortos. Ojo que los tienen que mirar, por favor, todos 3. Video, forma de calcular el DLN, forma 1, digamos que fue la que vimos hoy. Forma 2 y forma 3. ¿Claros con eso? Todos 3 son corticos. ¿Por qué? Porque esta planillita de trabajo se calcula de diferentes maneras. Entonces, como no hemos terminado de ver el tema, para que esto nos quede muy clarito, porque el lunes estamos evaluando este tema. El viernes llegamos, hacemos tarjeta de costos, hacemos más talleres, y el lunes estamos evaluando este tema. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ¿dónde queda la tarea de los videos que tienen que ver? Sesión 9. Sesión 9. Ahora, profe, yo estoy perdida en el tema que era subir la clase. Mientras yo subo la clase, aquí hay dos copias de clases de otros grupos que igual ya están acostumbrados. Este no me acuerdo de qué grupo este era y este era de otro grupo. Pueden mirar esta misma clase con otros grupos y escuchen la explicación. ¿Listo? Mientras yo les puedo subir la clase de ustedes. ¿Vale? ¿Por qué? Procesión 9. Tengo sesión 9. Para sesión 6 tengo en costo. Actualice. ¿Y cómo lo actualizo? F5. O por acá, este circulito que hay, que ya les debía de enseñar el profe de informática, que usted lo presiona y él actualiza. O la versión de los viejitos. Salga, se vuelve a ingresar. O, profe, selecciona el link y le da dentro y ya. Por eso. O sea, F5, ya no hay problema. Ya, ya le di tres soluciones a un problema. Listo, jóvenes. Dios los bendiga, se cuidan mucho. Si alguno llegó tardecito, me espera para tomar la asistencia, por favor. Gracias.